Bien, impecable entonces Rodri, bueno, 400 entradas, más o menos unas 500, 600 personas podríamos decir que se han acercado a Landon y un gran número a pesar de la gélida noche que tenemos en el corazón del país la pelota que la va dominando en la salida, el futbolista García para el conjunto durazno 0 a 0 el partido, 14 casi 15 este segundo tiempo, por ahora no tenemos ganador y esto si no se resuelve en los 90 se resuelve bien los penales ya tiene ahora Agüero sobre la mitad de la cancha, ya en territorio de 3 cuartos va jugando Agüero más hacia el medio, ahora para el flaco Samañego, ya tiene el número 22, hace zona central para Viera mira y le pega o no, juega para De Horta, la para con alguna dificultad del número 9 termina perdiendo pero recupera Oliveira y juega más atrás para Machanito Cabrera y la tiene durazno sobre la alzame y cruza de alzame, día principal para la posición del bombón Agüero Agüero que se saca a su rival de encima, se viene el bombón, descarga sobre el sector derecho para Medina la para y mete al centro Walter, enganchó para la pierna zurda, mete un rodeo, Medina se encerró llega al centro, la pasada de Horta, ¡gol! 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 ¡Gol de Durazno de Horta, Matías de Horta, apareció y esta si no la dejó pasar! gran jugada personal de Medina sobre la punta derecha y el número 9, ¿dónde tiene que estar? no salió Marín, se quedaron trontados los zagueros el que sí apareció, dentro del área menor para tocarla al fondo del arco defendido por el 1 de Salus, fue Matías de Horta el número 9 que pone el primero y pone en ventaja el conjunto rojo Matías de Horta, Durazno 1, Salus 0, la doble bandoni los cambios que cambiaron, ingresó Walter Medina hace minutos nada más hace la jugada por la derecha, engancha para aquí, para allá, manda un centro preciso al corazón del área chica, dudó en la salida, Marín le queda de Horta otro de los ingresados para estos segundos, 45 minutos para definir notablemente de cara al arco que da a nuestra ciudad para estampar el 1 a 0 y poner justicia con el trámite del partido y cuando el equipo visitante se abroquelaba en el fondo defendiendo prácticamente con 10 hombres el bombón Agüero abre, excelente habilitando a Walter Medina que después de una serie de amagues mete la pelota en el medio del área chica ante la pasividad de toda la defensa del equipo azul también la pasividad del arquero llega a Matías de Horta solo tiene que empujarla hacia el fondo de la red Durazno gana, con justicia 1 a 0 en Arlandoni Gracias por ver el video